Muy buenos días amigos, las nueve de la mañana en el desierto de Sonora, para llegar a Sonia del Río Colorado, así es, ya venimos, dándole duro y macizo, dicen que en el RT ya hay kilómetros y cachitos, desde que salí de Sonorita he rebasado a 14 compañeros, a los que vienen, habitando en una velocidad de 108, 110, 108, 110, Pues si, vamos a descargar a Mexicali, vamos a ver, tenemos la cita para las 8 de la noche, así que venimos bien, voy a pararme ahí en Sonia del Río Colorado, para acabar el portable, esperar tiempo. Ya está haciendo hambre, iba a parar ahí en el 200, pero dije yo, no, voy a perder una hora, en esa hora, pueden pasar, rebasarme arriba de unos 20 a 22 camiones, estamos hablando de, casi un kilómetro y medio, van a llegar primero que yo a RT, mejor, llego a RT y pasando de RT, ahí me paro a comer ahí en el hotel, Ah, y ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Lástima! Estas cachimbas fueron destrozadas por los malambros Todas las cachimbas que hay aquí para derretir Los talandros fueron, los pedían piso y no pagaban Y destrozaban, la bateaban o la quemaban Esa que acabamos de pasar la quemaron Junto con un salpullito estadio Un salpullito estadio Un salpullito estadio Un salpullito estadio ¡Suscríbete! Ahí está esta otra cachimba Totalmente destrozada Deshabitada Bien destrozada esta agua ¡Suscríbete! 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 Nos falta un poco para llegar al retén ¡Suscríbete! 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 Esto es otro cachimbo Que la cerraronston también Ne hicieron llantera Totalmente abandonada Estimulado La Comunidad ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.